buenas 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 bienvenidos al más social tarot vamos con el horóscopo semanal para esta semanita de enero sí vamos a ir con las energías de sagitario y un consejito vamos a sacar el consejo en el tarot de ruedas bueno la muerte ¿la muerte de qué nos habla? estaremos necesitando y transitando una transformación cambiar las energías la persona que fuimos ayer hoy ya no somos eso es diario pero lo que nos habla es un trabajo interno si estás pensando si es el momento de cambiar de tomar esa decisión de viajar de eso que lo venís craneando ese tiempo es el momento ese sería el consejo es el momento de terminar con este cambio vamos a dar las energías agotamiento si yo creo que está muy relacionado a la rutina que llegamos al estrés que nos llevó el 2020 que estamos por lo visto de la misma manera este año pero bueno tenemos que cambiar esta situación como transformando cambiando procesando transmutando es el momento ideal para que te priorices vos y comiencen esos cambios que necesitas dejemos esto de lado dejemos de pensar en el que irán en que no puedo y comencemos espero que te haya gustado sagitario les mando un beso enorme nos encontramos la próxima semana si te gustó dale like si te interesan más los siguientes horóscopos suscríbete y cualquier cosita para trabajos personales o consulta tenés abajo nuestro instagram nuestro facebook y nuestro whatsapp un beso enorme